La Unión Europea es la unión supranacional más importante del mundo. Es una comunidad económica, política y social de estados miembros que se representa en su parlamento y capital, Bruselas. Esta iniciativa surgió bajo el nombre de Comunidad Económica Europea o CEE en los años de la posguerra y ante la situación general catastrófica de los países del viejo continente. Fue fundada por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos en el Tratado de Roma en marzo de 1957, motivo que fomentó la necesidad de una concordia continental para cesar los encarnizados episodios bélicos que han venido desarrollándose en Europa desde el inicio de la historia. La propuesta recibió el impulso de los planes Marshall, una inyección de capital equivalente a 190 mil millones de dólares actuales, que engrasó y edificó el resurgimiento de la industria europea en un ambiente ideal para el comercio de mercancías entre los estados miembros. Cabe recalcar que estos créditos de posguerra no llegaron a lo que fue todos los países de la Unión en la actualidad, países como Polonia o Finlandia que también padecieron las consecuencias de este cruento conflicto. En el caso de Polonia, que tras la segunda guerra mundial se alineó en el bloque comunista tras el telón de acero. Cuando los programas precuelas de la Unión Europea actual empezaron a mostrar su potencial, la comunidad fue creciendo contemplando la incorporación de más países, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido en marzo de 1957, Grecia en el 81 y España y Portugal en enero de 1986. Esta comunidad fue formalmente ratificada para dar lugar al nombramiento actual en noviembre de 1993 por el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht. Entre esos amplios ámbitos a los que se expandió la Unión estaba el de la defensa conjunta establecido en el artículo 42 los estados de acuerdo a la actuación conjunta en caso de agresión. Un ataque contra cualquiera de los miembros es un ataque contra todos. Cooperación en la que se ha ido avanzando en el paso de los años y que ha ido materializándose en maniobras militares comunitarias, misiones exteriores de carácter institucional e importantes programas de desarrollo de nuevos vehículos, aeronaves y otros sistemas por consorcios de países miembros. A tenor de esta hermandad de diferentes ejércitos de la Unión ha sido planteada en varias opciones la creación de un ejército europeo, proponiendo desde la unificación de todos los contingentes del continente a un único mando central integrado por militares de todos los países o establecer una unidad permanente, lo que se conoce como el eurocuerpo, consistente en una agrupación compuesta por aportaciones de todos los estados miembros a todos los ámbitos de estas fuerzas armadas, manteniendo así las suyas propias como sucede en la actualidad, conservando la soberanía sobre la única institución que asegura en todas las instancias, la defensa de la integridad, seguridad exterior o intereses nacionales. Si bien esta idea del eurocuerpo, aunque no como en las expectativas iniciales se mantiene como división multipropósito multinacional con 18 grupos de alrededor de 1.500 efectivos cada uno, que puede ser desplegada de carácter inmediato en cualquier lugar del territorio comunitario de manera ininterrumpida durante seis meses. El concepto de las fuerzas armadas unificadas de la Unión Europea se ha ya estancado, puesto que esta comunidad engloba países muy dispares en todos los aspectos, también en el ámbito de la defensa, encontrando potencias militares contingentes muy numerosos hasta países que mantienen una agrupación militar muy reducida debido a sus capacidades económicas o peculiaridades propias, como los pequeños estados de Malta o Luxemburgo, por lo que la cuota que pudieran aportar todos los miembros sería muy disparo. Debido a los sucesos ocurridos en el sur de España, la frontera este de Polonia, la tensión entre Rusia y Ucrania, ha mantenido en la actualidad a las instituciones de defensa debido a la labor que han realizado en esos episodios, siendo desplegada de urgencia para contener en este caso intentos masivos de entrada de inmigrantes. En ambos casos, llevados hasta la frontera mediante la participación directa de logística perteneciente a los ejecutivos de Minsk y Rabat, y en el caso de Bielorrusia, empujados hasta el suelo comunitario por los propios efectivos del ejército bielorruso. Somado al Brexit, que desde el punto de vista ha supuesto la pérdida de uno de los elementos de disuasión estratégica más importantes de la Unión Europea. Nos referimos al arsenal nuclear británico, en especial a su clase vanguard de submarinos de misiles balísticos. Cuatro buques con capacidad de transportar un total de 48 Tomahawks armados con carga atómica. En la actualidad, la capacidad de disuasión mediante armas de destrucción masiva descansa únicamente en Francia, con sus sumergibles clase Lutniophon. Cuatro submarinos con capacidad, en este caso para 40 misiles intercontinentales M51, con espacio para 10 ojivas por misil, diseñados por el grupo Ariane, y que desde el principio ha sido el armamento de este tipo con tecnología y consiguiente independencia extranjera. A diferencia del stock ya visto ampliado por la Royal Navy, de origen norteamericano. En la actualidad y tras esta maniobra de los británicos, la Unión Europea cuenta con un personal total, contando únicamente entre militares y reservistas, cercano al millón doscientos mil efectivos, sumando todas las fuerzas armadas comunitarias, con un gasto total agregado de 300 mil millones de euros, el equivalente al 1.68% del PIB de toda la eurozona. Su inventario de primera y segunda línea en tierra cuenta con más de 5.700 tanques, cerca de 20.000 vehículos de combate y transporte de infantería o 78 grupos de lanzamiento de sistemas antimisiles balísticos. En el aire, el número se eleva a los 2.200 casas y 570 aviones de transporte y rebasecimiento en vuelo o ligeramente más de 370 helicópteros de ataque. En el mar, las Armadas de la Unión suman 58 submarinos, 27 destructores, 92 fragatas, 58 corbetas, un portaaviones nuclear, seis portaaeronaves o asalto anfibio y 20 buques de asalto por helicópteros. Desglosando en aportaciones individuales, pueden apreciarse las disparidades cuantitativas con naturales a la heterogeneidad militar de esta comunidad de naciones, siendo fundamentalmente Alemania, España, Francia, Italia y Polonia los países sobre los que descansa una parte importante de la defensa de Europa, con las fuerzas armadas más numerosas, especialmente las francesas y unos componentes altamente entrenados, muy bien equipados de forma general en todos los segmentos de su ítem, destacando por la calidad de los elementos roncales de la defensa en tierra, mar y aire, que someteremos a calificación en próximos videos que veremos sobre las diferentes ramas de las fuerzas armadas comunitarias, en las que conviven mayoritariamente vehículos, aeronaves y equipos producidos dentro de la propia comunidad, doctrina por la que más se está apostando. También de procedencia norteamericana, una parte muy relevante y en ciertos aspectos decisiva si hablamos de sistemas como los Patriots, el escudo de la defensa aérea de la OTAN y seis países de la Unión Europea hasta componente blindado, naval y aéreo de origen soviético, debido a la incorporación que se ha ido produciendo al Tratado de Bruselas de un número considerable de países provenientes del antiguo bloque comunista en el que se agrupaban buena parte de la Europa del Este. Además, este clima de cooperación y alianza ha progresado continuamente en el campo del desarrollo, diseño y producción de los diferentes vehículos, aeronaves, armamento, que luego es introducido dentro de los contingentes comunitarios y exportado también a otros usuarios externos. En esta liga se encuentran empresas de gran relevancia en el sector a nivel mundial, como pueden ser Airbus, Rheinmetall, Tales, Navantia o Leonardo, compañías que constituyen una red empresarial hiperpoblada dentro de la eurozona, que compiten y al mismo tiempo colaboran entre ellas para concebir las mejores herramientas aplicables a todos los escenarios. Por citar algunos ejemplos más recientes, podemos señalar al Eurofighter Tifón, el que es hoy en día el caza de vanguardia con más presencia dentro de la Unión Europea, el helicóptero de ataque Tigre, Fragatas Frem, un diseño franco-italiano de buques multirol, la familia Leopard alemana o la plataforma de blindados de combate de infantería Ascot en España. En la agenda de próximas construcciones, se trabaja en aeronaves como el Euromale, un dron de profundidad multimisión para expandir la infraestructura de inteligencia y complementar a aparatos mayores tripulados. Más a largo plazo, el EFCAS, nueva generación de caza furtivo de sexta generación, que está siendo desarrollado por Alemania, España y Francia. Concebido ser, en primera instancia, el compañero del Eurofighter con unas capacidades actualizadas, recopilando todos los últimos avances de la tecnología del campo de la aeronáutica militar. En el medio marítimo, se concebió hace ya varios años una corbeta de patrulla europea, con capacidad para desplegar su armamento bajo el mar, en superficie y en el aire, además del nuevo carro de combate principal de próxima generación, que se espera empiece a ser producido a partir de 2030. En definitiva, hemos visto que en conjunto, la Unión ostenta una capacidad de defensa, proyección de fuerza y disuasión incontestable en su zona geográfica, con el ejército continental más grande superando a Rusia y por mucho a Reino Unido o sus vecinos del sur del mar Mediterráneo. Aunque también queda manifiesto que esta variedad de ejércitos y la diversidad de las naciones a las que pertenece, requerirán un proceso constante en las labores de interoperabilidad entre los diferentes países mediante más maniobras internacionales. Capacidad de respuesta conjunta, pudiendo aumentar progresivamente el número de efectivos que podrían estar disponibles para los grupos del eurocuerpo, concediendo cada vez más capacidad de actuación en consonancia con su incremento de efectivos o especialidades. Dale like si te ha gustado y suscríbete para más contenido. Haznos saber en los comentarios qué opinas sobre la política actual de defensa conjunta de la Unión Europea y si para ti sería mejor avanzar hacia un ejército comunitario o por contra se deberían mantener las Fuerzas Armadas Nacionales con una aportación a un cupo de respuesta primaria. Nos vemos en el próximo vídeo con más tecnología de defensa y ciencias geostratégicas.